Domingo 4 de junio de 2023. En una reciente columna, el periodista Daniel Matamala ha publicado una titulada Traidor, asesino, terrorista, ladrón, cobarde. Aquí la mía, bajo el mismo título, pero con otra óptica. Salvador Allende, traidor, asesino, terrorista, ladrón y cobarde. ¿Por qué traidor? Porque Salvador Allende no llegó al poder por decisión del pueblo soberano. Fue designado presidente por el Congreso de Chile. Ello gracias a la transferencia de votos que hizo el Partido Demócrata Cristiano y a un estatuto de garantía que el mismo partido le hizo firmar y que sin embargo Allende violó sistemáticamente. Él obtuvo solo un 36,63% de los votos populares. Estadista, no, traidor. Allende, asesino. Un sector político reivindica la figura de Salvador Allende, un comunista encubierto, marxista-leninista confeso, mazón activo y precario intelectualmente, que destruyó intencionalmente las instituciones republicanas con el propósito de instalar su revolución marxista. La que se fraguaba desde el Congreso de Chillán en 1967, donde el Partido de Allende se declaró partidario de la vía armada. Tanto es así que uno de sus brazos armados, el BOP, asesinó en 1971 a Edmundo Pérez Sujovich, exministro demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva. Otra franquicia terrorista del MIR, llamada Movimiento Campesino Revolucionario, asolaba al sur de Chile y ultrajaba, entre otras, a Antonieta Maechel Riccardi. Las expropiaciones que a viva voz y a punta de armas hacían Temuco el MIR con Miguel Enríquez a la cabeza para instaurar un gobierno revolucionario de obreros y campesinos era otra forma de hacer política por parte del gobierno de la Unidad Popular. Lo que hace Matamala no es negacionismo, sino algo más perverso, sesgo ideológico. Aplaude, iguala, fabrica una balanza donde por un lado instala violaciones a la libertad, a la democracia, destruye la economía, precariza la producción, destruye a las instituciones republicanas. Hay mujeres violadas, asesinatos políticos, expropiaciones a punta de armas y en el otro lado, Matamala intenta colocar en la balanza y equilibrarlo con la desastrosa gestión de un régimen totalitario. ¿Estadista? No. ¿Asesino? Salvador Allende, terrorista. Salvador Allende se presentó como falso demócrata, un ser despreciable, que quiso convencer a Chile que los partidos marxistas podían acceder al poder por la vía democrática y no solo por la vía armada, como lo venían haciendo en el resto de América. La democracia cristiana era el sustento de aquello. Sin embargo, a poco de instalado en el poder, el terrorismo de Estado implementado a través de sus brazos armados daban cuenta que todo aquel que se opusiera a su revolución marxista sería aniquilado. Para ello, indultó a terroristas del MIR, los que habían sido condenados por asesinatos, asaltos, secuestros, colocación de bombas. Esos jóvenes idealistas eran la materia prima básica para consolidar su revolución. Disolvió el grupo móvil de carabineros, que existía justamente para desbaratar y desarticular a terroristas. Así, Allende allanaba el camino al BOP, al MIR, al MAPU, a la brigada Elmo Catalán y la brigada Ramón Aparra. Están documentados decenas de carabineros y militares asesinados y más de 500 muertes de propietarios por defender su propiedad durante el régimen marxista de Salvador Allende. ¿Estadista? No. Terrorista. Salvador Allende, ladrón. Salvador Allende fue un ladrón. Un ladrón de las libertades, un ladrón de la propiedad privada, un ladrón de la democracia, un ladrón del espíritu republicano, un ladrón de la justicia. ¿No es aquello incluso más deleznable que el intento de llenar sus propios bolsillos con billetes? Salvador Allende se robó el alma de la nación. Si así no hubiera sido, entonces el Congreso, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República no lo hubiesen acusado de haber actuado sistemáticamente, al margen de la Constitución y las leyes. ¿Estadista? No. Ladrón. Allende fue un cobarde. Salvador Allende fue sencillamente un cobarde. Un cobarde que al verse solo y abandonado por sus compañeros de revolución, que simplemente lo dejaron abandonado en la moneda, terminó suicidándose. Allende, al contrario de lo que muchos creen, fue un cobarde, un incapaz de dar la cara al país y enfrentar con la frente en alto el desastre que en mil días provocó a Chile con su revolución marxista. ¿Estadista? No. Cobarde. Pongamos las cosas en orden. Sin Allende jamás hubiera existido un Pinochet. El Capitán General hubiera sido un militar más dentro de las gloriosas filas del Ejército de Chile. Quiso la historia asignarle un lugar para recuperar a nuestro país de la bota comunista. Quiso la historia que nuestra nación jamás se convirtiera en un satélite de la Unión Soviética y de Cuba. Chile nació libre y seguirá siempre libre. La historia se construye con hechos, no con relatos. La historia se juzga por sus resultados y ella aún se escribe. La traición, el asesinato, el terrorismo, el robo y la cobardía de Allende siempre han estado a la vista. Sin embargo, gracias a políticos caidores del más amplio espectro, mediocres periodistas que acomodan la información, se han ocupado de mantenerla oculta. Han manipulado y con ello tergiversado la historia para convertirla en el alimento básico de un sector político que a punta de venganzas judiciales los ha enriquecido económicamente. Han profitado del dolor causado por ellos mismos y cual vampiro la mantienen sangrante para beber eternamente. Han elevado a la inmerecida categoría de héroe a un traidor, asesino, terrorista, ladrón y cobarde llamado Salvador Allende Gómez. Soy a paso firme.